Petro dice que hizo cambios en su gabinete porque está reparando errores. Aquí no es toque innovado, por eso cambió el gabinete con personas. Lo advierto de una vez, porque pueden arrepentirse y todavía estar a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero, mujeres y hombres den la batalla por estar. El presidente Gustavo Petro posesionó este lunes a cuatro nuevos ministros y aseguró que hizo estas modificaciones en su gabinete porque está reparando errores y busca innovar en la lucha que lleva a cabo por lograr el cambio en el país. ¿Por qué razón hay un cambio de gabinete drástico que hace llegar a la mitad del gobierno? En realidad porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos, expresó el mandatario durante la ceremonia, realizada en la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial. Agregó, aquí no es toque innovar, por eso cambió el gabinete con personas. Lo advierto de una vez, porque pueden arrepentirse y todavía están a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero hombres y mujeres den la batalla por el cambio. Hay quedarla, e incluso desde una mirada internacional y global. Petro posesionó hoy a los nuevos ministros del interior, Juan Fernando Cristo, que sustituyó a Luis Fernando Velasco, de transporte María Constanza García en reemplazo de William Camargo, de agricultura Marta Carvajalino que ocupa el cargo que tenía Jennifer Mojica y de justicia Ángela María Huitrago en lugar de Néstor Osura. Igualmente, el mandatario posesionó a los nuevos directores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, y de la Unidad para la Atención y Preparación Integral de las Víctimas, Lilia Solano. Estos cambios llegaron a una semana de que Petro llegue a la mitad de su mandato, el próximo 7 de agosto. Por el momento, el presidente solo conserva cuatro ministros desde el comienzo de su gobierno, el 7 de agosto de 2022. Iván Velasquez en Defensa, Glorine Ramírez en Trabajo, Susana Bufamal en Ambiente y Desarrollo Sostenible y Catalina Velasco en Vivienda, Ciudad y Territorio. ¡Gracias por ver el video!